Donar sangre de manera voluntaria es un acto de solidaridad y de humanidad porque ayuda a salvar vidas, pero también no sabemos cuándo podríamos llegar a necesitarla y en ese caso esperaríamos que haya sangre disponible. Hoy fuimos a donar sangre y fue una experiencia increíble. La donación de sangre es una de las acciones más nobles que puede realizar un ser humano por el prójimo. Es una muestra de amor que ayuda a salvar vidas. No solo a una, podríamos llegar a salvar hasta tres vidas en el caso de adultos y hasta siete en el caso de los pequeñitos. Una unidad de sangre nos salva la vida y, por qué no, también apoya a la continuidad de un tratamiento en el caso de los pacientes oncológicos. Sin embargo, la falta de información ha creado diversos mitos que han originado que las personas dejen de ser donadores altruistas. Lamentablemente en nuestro país el índice de donación altruista es muy bajo. Hace dos años andábamos sobre el 4%, 4.5. Con la pandemia disminuyeron significativamente las donaciones todas, las familiares y las altruistas, y disminuyó un 80% la captación de sangre a nivel nacional. Yo creo que primero es el desconocimiento y, en segundo lugar, podría el miedo. El miedo a la sangre, el miedo a las agujas, el miedo a entrar a un hospital. Por el tema de la pandemia, el miedo a contagiarme. Algunos de los mitos más comunes son que los diabéticos o quienes padecen enfermedades del corazón o tienen tatuajes o perforaciones no pueden donar. Que si tuviste hepatitis tampoco puedes hacerlo. Que te quita vida. Que es doloroso, engorda y te deja débil. Dichos que son mentiras y que solo inhiben la donación. Por ejemplo, de los tatuajes, sí puedo donar si ya pasó un periodo de un año después de haberme hecho el procedimiento. Tatuaje, piercing, por ejemplo, incluso está considerada la acupuntura. Si tuve hepatitis antes de los 10 años, que es la hepatitis A, hepatitis infantil, sí puedo donar. El donar sangre resta vida. Al contrario, el donar sangre genera la regeneración de células nuevas. Todos los 450 mililitros que se donan, una unidad de sangre, son regeneradas en el transcurso de 15 días aproximadamente. Esto es, vamos a regenerar células nuevas. La sangre altruista es más segura que la donada por reposición o emergencia. En México, el porcentaje de donadores altruistas es del 3% y el resto de los donadores son llamados por reposición o familiares. Existen niños que requieren de transfusiones sanguíneas. Durante un periodo aproximado de dos o tres años, estamos hablando de 150 transfusiones sanguíneas durante todo su tratamiento oncológico. Entonces es importante que acudamos a los hospitales, que no haya la necesidad de solicitar donadores para las emergencias, para las cirugías. Que los bancos de sangre estén abastecidos en todo momento. Entonces por eso es importante la donación de sangre altruista. Para donar sangre solo se necesita ser mayor de edad, tener un peso mínimo de 52 kilos, estar en perfectas condiciones de salud, no haber ingerido medicamentos, estar en ayuno. Y en caso de haber recibido la vacuna contra COVID-19, esperar 14 días después de la aplicación. La sangre es algo que no se puede fabricar. La única forma es transferirla de una persona viva a otra persona que lo requiere. Es algo que no podemos dejar como que cuando lo necesitemos, cuando algún familiar, algún conocido lo requiera. Sino si están nuestras posibilidades por cuestiones de salud y de disponibilidad, pues hacerlo y hacerlo con gusto. Para mayor información puedes acudir a Donadores de Sangre Altruistas Puebla, que se ubica a un costado del Hospital para el Niño Poblano. O puedes contactarlos a través de redes sociales como Donadores de Sangre Altruistas. Aquí buscan a personas que puedan dar vida a los pequeños con cáncer del Hospital para el Niño Poblano. Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Qué buen reportaje para hacer conciencia acerca de la importancia de ser donador.